La empresa de Estados Unidos, Riverside Coffee, demandó al estado de Nicaragua por la suma de 690 millones de dólares en reclamo por la invasión de una propiedad y la destrucción de su plantación en una hacienda del municipio de San Rafael del Norte en el departamento de Ginotega, del norte de Nicaragua. La invasión ocurrió en 2018 y la demanda se presentó en agosto de 2020. Desde entonces, el Tribunal Internacional, que está a cargo del arbitraje, emitió 11 órdenes procesales para responder a todas las objeciones de ambas partes. Las audiencias comenzaron en la primera semana de julio de 2024 en Washington. Los abogados demandantes aseguran que los invasores dijeron que actuaban por órdenes del alcalde de Ginotega, Leonidas Centeno. Detallaron que los invasores talaron los bosques para extraer las mejores maderas y arrasaron con unos 16.000 árboles de aguacate haz, otros 16.000 de nogales y plantas de frijoles. También aseguran que se llevaron equipos y maquinaria agrícola, computadoras, un auto, dos tractores, una planta eléctrica, un motor de agua y una despulpadora sin motor, entre otras propiedades. En abril de 2021, la dictadura orteguista inauguró en parte de la propiedad invadida un supuesto vivero comunitario, y las audiencias continuarán hasta el 12 de julio. Luego, el tribunal resolverá si rechaza o admite parcial o totalmente los alegatos de las partes, incluyendo si impone el pago de alguna cantidad según la demanda y los gastos del juicio. Lee más detalles y siga la cobertura en nuestro sitio web confidencial.digital.